Para los inversionistas internacionales, México parece un mercado emergente atractivo. Alejandro Padilla, del Banco de Banorte. ¿Cuál es el impacto de los datos del PIB de México publicado el viernes sobre el par dólar-peso el próximo mes? El peso debe negociarse en paralelo a los activos de riesgo a corto plazo. En ese sentido, nuestra predicción para el verano es de un peso volátil y más débil. Las proyecciones de crecimiento para México siguen siendo relativamente buenas, pero el peso se negociará en sincronía con la confianza de los mercados semelientes. Es importante recordar que el peso es la moneda emergente más negociada de acuerdo a una reciente encuesta, con un volumen diario de cerca de 130 mil millones de dólares. En ese sentido, el peso mexicano se está usando como una cobertura proxy para exposición a mercados emergentes, lo que explica por qué la moneda continúa negociándose fuera de las variables macroeconómicas fundamentales y por eso la moneda mexicana continuará con un rendimiento inferior a otras monedas, incluso con el buen informe publicado el viernes. Los precios del petróleo en función del fracaso de las reuniones del OPEP tendrán algún impacto sobre el par en los próximos meses. Este mes, el rendimiento del peso se disoció del mercado del petróleo. Hasta abril, la correlación de tres meses entre el petróleo WTI y el peso fue de cerca de 91%. Este mes, la correlación se redujo a 6% y el peso se vio afectado por otros factores de riesgo en el entorno internacional. Además, los factores de los precios del petróleo en el medio y largo plazo cambiaron mucho. La mayoría de los escenarios descritos por instituciones de investigación para el petróleo están más positivas para finales de año, lo que también podría apoyar el peso. En su opinión, ¿cuáles son los principales factores para el par dólar-peso mexicano hasta finales de año? De acuerdo con nuestros modelos de tipo de cambio, el peso está subvaluado en cerca de 15%. La moneda mexicana no se está negociando de acuerdo con las variables fundamentales del país y por eso, nuestro panorama a medio plazo para la moneda es positivo. Nuestra expectativa es que el peso se mantendrá muy volátil y se verá afectado por factores de riesgo, como el precio del petróleo, la desaceleración en China, el riesgo de una salida del Reino Unido de la Unión Europea, la FED y la desaceleración económica mundial. Teniendo en cuenta todos esos factores, nuestra previsión es que el peso se negociará en un amplio rango entre 18 y 19 pesos por dólar en los próximos dos meses y tal vez veamos una recuperación hasta finales de año a 16.60. En los próximos 12 meses, nuestra previsión es de 16,95. Por otro lado, es importante recordar que pronto esperamos una intervención de la Comisión de Forex en caso de que el peso continúe débil como a principios de este mes, lo que podría generar una mejor dinámica en la segunda mitad del año. Gracias Alejandro. Sigan conectados a Duke's Copy TV y hasta luego.